Comentando y además lo estamos vivenciando ya desde hoy una sucesión de alertas meteorológicas el día más complejo va a ser mañana, por eso estamos aquí en Inhumer con Nata y Vendakur contando cuál es la situación a partir de hoy Esta alerta de gesto en mediodía y con un centro de salida incluyendo la posibilidad de derivar y volver a descargarse a la ciudad de San Juan con nuestro movimiento que vuelve alcanza con el punto de vista de la vista de las 20-130 kilómetros en la hora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!